Trabajo de abdomen, en este caso con movimiento en tijeras. Nos colocaremos en el suelo. Esas manos recuerdan, es importantísimo ponerlas en la zona lumbar para tener mayor amplitud de movimiento. Elevaremos nuestras dos piernas a la vez y comenzaremos el movimiento de tijeras. Es decir, sube y baja de manera consecutiva, de manera alterna y muy importante mantener la zona abdominal contraída. Respire, concéntrate.